¡Muy buenas gente de YouTube! ¡Estamos en un nuevo video! En esta ocasión, formas muy tontas o formas estúpidas de morir Y como lo escucharon, vamos a morir muchísimas veces Así que, bueno, pues vamos a intentarlo Es un juego bastante entretenido Y quería traerlo para el canal Así que, espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Espero que les guste Ya saben que si es así, pueden regalarme un suculento like Pueden suscribirte al canal Y pues nada, vamos a empezar Creo que esto se maneja por puntos Y ya perdimos A ver, a ver, espera No, no, no te caigas, no te caigas, no te caigas, no te caigas, no te caigas Pasamos el nivel Ok, no estoy entendiendo absolutamente nada Sácalo, sácalo, sácalo Sácalo ¿Qué, qué? ¿Qué se tiene que hacer? O sea Ok, ok, ok 156 puntos en nuestro ¡Ven! ¡Oh! 156 196 200 278 puntos A ver ¿Es este? Ahí está No estoy entendiendo absolutamente nada Es un juego bastante rápido Que No sé, no sé, no sé Nuestra meta va a ser Este Hacer muchos puntos Espera, espera Deténlo Deténlo, deténlo, deténlo ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Qué? No sé No sabía qué tenía que hacer Ok, ok, ok Vamos a intentarlo una vez más A ver, ya estamos aquí Ya estamos aquí A ver Ah Guíalo No, no, no Este, este, ¿qué? ¿Qué, qué, qué? Es que ¿Qué se tiene que hacer? O sea La primera literalmente siempre vamos perdiendo Ya tenemos Ah Despacio O sea Tenemos que sostener Para que no se caiga ¡No se caiga! ¡Ah! Perfecto Mira, llegamos ¡Uh! ¡Bien, bien, bien, bien! A ver A ver Todo tranquilo Todo tranquilo Que estos son nuestros lazos Ah Spin Dale, 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 dale Se cansó Pero no se A ver, a ver Es que De por sí está en inglés Y Espera, espera ¡Espera! O sea ¡Vamos de mal en peor! O sea Vamos perdiendo más veces que Que al principio ¿Por qué? ¿Por qué rayos hacemos eso? ¿Qué? ¿Qué somos tan tontos? ¿Qué? No, 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 no No somos tontos Nosotros somos una bola de crux Más bien este juego es muy difícil Es muy difícil Ajá, sí, claro Tenemos que superar nuestro mejor puntaje No lo presiones Perfecto No lo voy a presionar Perfecto Es que muchas veces Guía al astronauta Hacia el casco Pero ¿Cómo lo guío? ¿Cómo lo guío? Se murió Pero ¿Qué? Taca, 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 taca No, 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 no Es que Sí Es que Le tengo que dar muchas veces muy rápido Pero no se puede Porque esto es un amulador Swipe to move Ah No Ah, 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 ah Aquí no me atacan No me atacan No me atacan Ah, 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 ah Uh Ok Vamos superando Creo que nuestro puntaje O hasta ahí A ver Es que es muy difícil Es muy difícil Ah Ya entendí Ya, ya entendí Tenemos que Moverlo hacia donde No Este es el El rayo láser Bien, bien Estos hijos de puta Ya me traen Cruza No, 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 no Pero qué idiota Qué idiota O sea Estos desgraciados Ya me tienen Harto O sea Estos niveles Como los conozco Bastante sencillos Pero los que no conozco Son los que me matan Rápidamente Porque Soy un crack Bueno A veces Intentaremos Superar nuestra marca De puntaje Vamos 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 Todo perfecto Todo perfecto Tranquilo Toma uno Que no haya expirado Este Ese no expiró Es el más nuevo Pero qué carajo No lo presiones No lo presiono Todo bien Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Bien, bien Tenemos 400 puntos A ver Este es el que nos ha estado Quebrando Toma eso Estúpido Toma eso 515 puntos Rápido Rápido Corre 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 Pero qué se tenía que hacer Bueno Nos queda una vida Nos queda una vida Toma una Una fresca Esta Esa Esa Todo bien Todo bien Sí Sí, sí, sí Rápido, rápido Uno que no haya expirado Esta Es la más nueva Todo bien Todo bien Cada vez se va poniendo más difícil 777 Como Vegeta Ja, ja Ey Muy buenas dos Guapísimos Aquí Vegeta 777 Piki 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 Mira, mira Ah, 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 ah Ok, ok Aquí vamos Todo bien Todo bien Todo bien Espero ya llegar A los mil puntos 931 Ah, mil puntos Mil puntos Rápido, rápido Ah Aquí Es que no es difícil Ya, ya Es que tienes que entenderlo Para Para Vamos 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 ¡Ja, ja, ja! Uh, cada vez estaba poniendo más divertido Porque Como ya conoces los niveles Ya no pierdes tan fácil Ah, toma Una comida fresca Esta Esta está bien Ah Llevamos Casi mil cuatrocientos puntos Aquí tenemos que cuidarnos bien del rayo láser Ah Ah, pero es que eran dos Bien, bien Not bad Not bad Bastante bien Mil trescientos ochenta puntos Y yo creo que hasta aquí voy a dejar el video Espero que les haya gustado Ya saben que se fue así Pueden regalarme un pulgarcito arriba Lo tienen en el abajo Tienen el botoncito en la parte de abajo Al igual que tienen el botón de suscribirse Si es tu primera vez que ves alguno de mis videos No olvides dejar tu suscripción Para que estés enterado de los próximos videos Y estaría muy chidito Muy chidito Que me sigas en mis redes sociales También te las dejaré en la descripción Y por aquí también lo estarás viendo Yo me despido Espero que te haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao!